Cuando tiempo busqué tu marido y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte. Yo me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela, porque no aguantaba seis horas sin perder. Siempre juntos creció mi cariño y un día me gritaste, me gustan los hombres, me aburren los niños. Y ahí te voy a quebrar mi destino y en una cantina cambié mis canicas, morro y copas de vino. Qué coraje me daba conmigo, no tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo. Qué coraje me daba conmigo, yo andaba descanso y a mí te gustaban las botas del chico. Fui dejando que el tiempo pasara, luché contra todo, sentí que los años caían en mi espalda. Y una noche que no te esperaba, volviste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada. No te pude decirte que me fueras y quise que vieras que estuve escribiendo mil veces tu nombre. Solo sé que te puse en mis brazos, dejé que mi orgullo se hice a pedazos, al fin ya era un hombre.